Reúnen a esta sociedad o a la problemática que tiene el ser humano respecto a cómo comunicar con los elementos que componen al diseño editorial. En esta ocasión los alumnos seleccionan en quinto semestre una acentuación de optativas de tres asignaturas y en este caso es la de diseño editorial. En sexto semestre hacen el desarrollo de la materia de gestión, hacen la investigación, la planeación, hacen muchas entrevistas focus group, reúnen a esta sociedad o a la problemática que tiene el ser humano respecto a cómo comunicar con los elementos que componen al diseño editorial, como las tipografías, el color, los materiales, ya sea impresos o digitales, entonces en la primera acentuación de sexto semestre hacen esta investigación, planean todo el proyecto, investigan sobre costos, presupuestos y en séptimo semestre hacen el proyecto. Entonces esta acentuación de diseño editorial forma un trabajo integral para ofrecer el día de mañana al interior de casas editoriales, de agencias de diseño editorial y también agencias especializadas a la promoción del diseño editorial. Y la experiencia que me deja este proyecto es saber que un libro no solo es diseñarlo, lleva todo un proceso, lleva un proceso desde gestión hasta la producción y la promoción de un proyecto y la experiencia que me deja es valorar más el diseño editorial porque es un gran trabajo y no es cualquier cosa y hay que estar especializado para comunicar tanto el proyecto como lo que realmente quiere el cliente. Realmente estudiar y conocer los conceptos técnicos de esta materia pues es muy importante porque nos aporta muchos conocimientos y la libertad de expresión creativa dentro de lo que es el diseño editorial y realmente es una materia que la recomiendo mucho, es una acentuación y realmente es importante.